¿Cómo andás, Mauro, querido? ¿Cómo andás? Hola, Mauro. ¿Cómo te haces? ¿Bien? Buen día, buen martes. Buen día, buen martes. Me dice, buen día, buen martes. ¿Qué es ahí, Mauro? Como que es normal poder hablar de buenos días. Bueno, conflicto docente. El gobierno convocará a los gremios después del paro, martes, miércoles, jueves, viernes, casualmente, Santa Fe no... No hay clases. No hay clases. San Jerónimo. O sea que hay familias que, digamos, armaron el fin de semana, lo mandaron el lunes, y ponen a lavar la del guardapolvo el sábado, sábado, domingo, no hay ningún problema. Y no, por lo menos, hasta el próximo lunes no van a volver a la... ¿Y los convocan para cuándo el gobierno? La idea es convocarlos después del paro que están llevando adelante, o sea, la semana que viene. Vamos a esperar la confirmación del día, pero mientras haya... Perdón, seguimos en que el gobierno ya dijo, no va a haber un retoque, porque muchos creen y dicen, bueno, ahora para que levante lo van a llamar. Le dijimos, mirá que si le levantan a uno, van a venir el resto y van a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Nosotros dimos lo que hay, ellos no, les suben a ellos, tenés que volver a negociar con todo el resto. Claro, no, yo no creo que haya nueva oferta, o sea, los van a llamar para tratar de ver mediante el diálogo, de encontrarle la vuelta a la solución de este conflicto. Reitero, el propio gobierno dijo, no va a haber una nueva oferta salarial, porque sí, evidentemente, se les arma el lío con el resto de los gremios, que ya aceptaron la propuesta del gobierno. Bueno, lo concreto es que desde el Ministerio de Trabajo confirmaron que para la semana que viene, seguramente, después de que pasen estas medidas de fuerza, se va a convocar nuevamente a AMSAFE, que es el único gremio que hoy por hoy está en conflicto, para dialogar y ver la manera de solucionar todo este problema. Pero vamos a escuchar lo que nos decía el Ministro de Trabajo, Juan Manuel Pucineri, respecto a esta situación. Reivindicamos el espacio de la negociación colectiva. La paritaria docente está abierta, está vigente. El jueves pasado solicitábamos a AMSAFE que suspenda las medidas de acción directa que tiene dispuesta para esta semana, con el objetivo de poder convocarlos. Nosotros creemos que en un contexto de medidas ya tomadas, cualquier cuestión que se trate en una convocatoria paritaria está influenciada por esa decisión que el gremio tiene que ratificar y sostener, de forma tal que, aún cuando estamos teniendo diálogos informales, porque la negociación colectiva se compone de reuniones formales y muchas informales, muchos intercambios que estamos teniendo con la conducción provincial del gremio, nosotros vamos a estar haciendo la convocatoria, una vez que no tengamos paros a la vista. De manera tal que estamos convencidos que lo que en su momento fue un rechazo muy ajustado, y no motivado por la conducción provincial, sino motivado por algunas seccionales en particular, hoy va a tener una recepción diferente, también en función de todo el trabajo que se hace desde las cuestiones pedagógicas, que lleva adelante el Ministerio de Educación. Así que creo que una vez superada esta instancia de paros de esta semana, vamos a tener una convocatoria y una respuesta a lo que es una propuesta buena, digamos.